Desde diciembre del año pasado ha iniciado su campaña la diputada por el Departamento de Luila, la señora Sandra Hernández, con miras a buscar la gobernación del Departamento de Luila. O mejor, con miras a que el pueblo le ayude a ella, le vote a ella, para ser gobernadora del Departamento de Luila. Ahora, hace ya creo que un año y medio, dos años, o quizá más o quizá menos, la directiva del Partido Conservador, al menos la ex senadora Esperanza Andrade Serrano, le habría prometido el aval del Partido Conservador, partido al que pertenece, por supuesto, Sandra Hernández. Sin embargo, han surgido escaramuzas dentro de ese partido, porque ya anda haciendo correría también por varios municipios del Departamento de Luila, el representante a la Cámara, Jaime Felipe Lozada Perdomo, quien a último tiempo, a última hora también, ha dicho que él va a seguir haciendo el ejercicio para ver si el pueblo huilense lo apoya a una posible candidatura por su partido a aspirar a la gobernación de Luila. Por otro lado, también se sabe, Ryan Branco Tirador nos comentó que Neiva estaría Carlos Ramiro Chávarro, también preparando una correría por el Departamento de Luila en las próximas semanas con miras también a volver a buscar otra vez una posible candidatura para la gobernación del Departamento de Luila. Esto, por supuesto, molesta mucho a la diputada Sandra Hernández, quien siempre se alborota y forma escaramuzas y en gazaperas alrededor de, al interior de su partido cuando alguien se trata de atravesar en sus aspiraciones o sobre todo cuando hay los mismos en su partido que hay un compromiso, pero como los compromisos políticos no siempre se cumplen, entonces salen a la palestra otros precandidatos y eso a ella le molesta y forma pataletas. Pero la última pataleta que hemos conocido que nos ha informado un francotirador es por la precandidatura a la alcaldía del municipio de Pitalito. Resulta que hace tres años ella, la diputada Sandra Hernández y el exalcalde Pedro Martín Silva y la exalcaldesa Gladys Canacue Medina fueron los que le sacaron ganas al doctor Frank y a Alexander Vega Murcia para que propusiera su nombre para la alcaldía del municipio de Pitalito porque no les gustaba ese sector político, no les gustó para nada que el senador Hernández Serrano o ex senador ya en ese momento le diera el aval al actual alcalde Edgar Muñoz Torres. Y obviamente la diputada Sandra Hernández pues confiaba en la lealtad de Frank y Alexander Vega. Hemos conocido y nos ha dicho otro francotirador que a raíz de que un sector liberal de Pitalito encabezado por un concejal le habría pedido o le pidió el año pasado al senador Rodrigo Villalba Mosquera que buscaran candidato propio por el partido liberal para la alcaldía de Pitalito y que el ex senador le hubiera dicho pues que buscaran también que es decir que ellos mostraran nombres y que se fogearan en la plaza pública. Pues a raíz de esto hace unas cuantas semanas el doctor Frank Alexander Vega viajó a la ciudad de Neiva se sentó a conversar con Rodrigo Villalba Mosquera y le dijo yo lo voy a apoyar plenamente a usted si es candidato a la gobernación como todo parece indicar que lo será el ex senador Rodrigo Villalba Mosquera. Esto por supuesto no le gustó para nada a la diputada Sandra Hernández quien confiaba y creía que la apoyaría a ella en una posible candidatura o en una candidatura del partido conservador. Seriamente comprometido Frank Lee Vega el ex senador Rodrigo Villalba por supuesto le dijo claro que sí por supuesto que sí yo le creo porque usted estuvo comprometido desde hace cuatro años con nosotros y ha venido siempre vinculado a nuestro sector político y claro que vamos a hacer una gran alianza en Pitalito para que usted apoye mi candidatura a la gobernación. Por ahí en un medio digital sacaron un sondeo de opinión por cierto incompleto porque no aparecen todos los precandidatos a la alcaldía de Pitalito allí no aparece por ejemplo Yesid Vargas escárraga que ha manifestado públicamente su aspiración no aparece el señor Marco Urbano Gaviria que también públicamente ha dicho que aspira a la alcaldía de Pitalito aparecen otros precandidatos entre ellos el doctor Sergio Zúñiga Ramírez y nos dice un francotirador que en uno de esos votos como es una sondeo de opinión que hace ese medio digital de aquí de Pitalito aparece la diputada y precandidata a la gobernación Sandra Hernández votándole al doctor Sergio Zúñiga una clara muestra del inconformismo y dicen que internamente por allá les ha dicho a algunos amigos ha formado una pataleta mostrándose muy molesta por la deslealtad según ella del doctor Franklin Alexander Vega lo que pasa es que en política cada uno mira el momento y las posibilidades el senador Rodrigo Villalba Mosquera que va a ser candidato a la gobernación de Luila no se puede dar el lujo de estar improvisando con candidatos o precandidatos hospitalito a sabiendas de que ya tiene uno que es Frankie Vega que tiene 16 mil votos que fueron los que le sirvieron también al gobernador Luis Enrique Duzán apoyado en ese momento por el doctor Rodrigo Villalba Mosquera y el doctor Franklin Alexander Vega sabe que si Villalba va a ser precandidato a la gobernación tiene grandes posibilidades de ganar y no se puede dar el lujo de apoyar a la señora Sandra Hernández que no tiene una gran posibilidad de llegar a la gobernación y Villalba también ve en este momento como el más opcionado de todos los precandidatos de Pitalito Franklin Vega que podía ser el próximo alcalde de Pitalito entonces eso se forma esas preferencias no porque les guste sino porque electoralmente se puede palpar en el ambiente por donde van las situaciones históricas en política y la diputada Sandra Hernández seguramente dará más pataletas porque en el mes de marzo se tiene que reunir una convención conservadora allá en la ciudad de Neiva del departamento de Luila que va a definir finalmente a quien le dan el aval para la gobernación y eso por supuesto allí van a estar precandidatos vuelvo y repito Jaime Felipe Lozada y Calor Ramiro Chavarro y no se les haga raro que Jorge Perdomo Polanía también le den ganas otra vez de postular su nombre todavía falta tela por cortar a la diputada Sandra Hernández para que siga haciendo más pataletas y ella con sus razones que tiene por supuesto aspira a la gobernación de Luila pero dentro de esas pataletas y dentro de esos empujes vidas y venidas cada día pierde más adeptos de los que son potencialmente electorales tanto en el sur como en el norte del departamento para el francotirador les habló Santiago Villarreal hasta pronto ¡Gracias!